Inmediato nos vamos a Buenos Aires. Nuestro corresponsal, listo, Santiago, bienvenido. Gracias por recibirme en Agenda Abierta. A vertiginosa elección hemos vivido en la jornada de ayer y casi madrugada de hoy lunes en Argentina. Las generales determinaron que aún no tenemos presidente electo para los próximos cuatro años y que tendremos instancia de segunda vuelta el próximo 19 de noviembre entre los dos candidatos más votados. Sergio Massa, de Unión por la Patria, fue el más elegido con el 36,68%, es decir, casi 10 millones de los 35 millones de ciudadanos habilitados lo eligieron como la mejor opción, superando ampliamente lo que había conseguido en el mes de agosto. Mientras que Javier Milei, el candidato libertario de ultraderecha, se quedó con el 29,98%, casi la misma elección que había obtenido en los comicios de las primarias. Ya fuera de carrera quedaron Patricia Bullrich, candidata que se mostró junto a Mauricio Macri en el búnker perdedor, que quedó con solo el 23,83%, muy por debajo Schiaretti con el 6,78%, mientras que en una muy mala elección Miriam Bregman llegó al 2,7%. Massa, que venía realizando una gestión muy comprometida en querer mejorar la economía de la gente, le agradeció a todos los votantes a quienes participaron activamente en el ejercicio democrático, convocó a un gobierno de unidad nacional con los mejores, sin importar su fuerza política, y señaló que el próximo mes se deberá definir si se construye un país que abrace a todos, o un país del sálvese quien pueda. Dijo que va a acercarse a todos, sin importar cómo piensen, sin importar la religión ni la condición social, y completó que su mayor compromiso, a partir del 10 de diciembre, si es elegido, será el trabajo y la seguridad. En tanto, Milley empezó a buscar los votos de Juntos por el Cambio, aseguró que quienes pretenden un cambio deben trabajar juntos, y de ese modo el libertario pregona terminar con la corrupción, con lo que él denomina la casta política, y se mostró dispuesto a trabajar de nuevo para, como dijo él, terminar con el kirchnerismo. En cuanto a la conformación del Congreso, quedó definido que los más favorecidos serán los libertarios, de cuatro diputados, pasarán a tener 39 a partir de diciembre, por lo que ahora el panorama de tercios en el Poder Legislativo es evidente, y será complejo obtener un quórum propio o aprobar leyes sin grandes consensos entre las principales fuerzas. Algo que debemos señalar es que esta fue la más baja de nivel de participación de las elecciones en comicios generales, desde la vuelta de la democracia, solamente el 74% de ciudadanos participaron, el promedio en los últimos tiempos era del 81%, lo que sí mejoró fue la cantidad de votos en blanco, en las PASO había sido de casi 5 puntos, y ahora se llegó solo al 2%. Por último, mencionar que se definieron tres gobernaciones, en la provincia de Buenos Aires arrasó a Axel Kicillof, que fue reelecto, como también Raúl Jalil, en la provincia de Catamarca, ambos de Unión por la Patria, y el que ganó en la provincia de Entre Ríos es Rogelio Figerio, de Juntos por el Cambio, logrando vencer al oficialismo provincial. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por el momento, tenemos panorama de balotage para el 19 de noviembre, entre Jorge Macri, del PRO, primo del expresidente, y Leandro Santoro, de Unión por la Patria. Así quedó el mapa electoral e iniciamos una nueva cuenta regresiva que ya va a marcar definitivamente quién será el futuro presidente de los argentinos, que entonces saldrá de Sergio Massa y Javier Milei. Adelante ustedes. Muchas gracias. Nos espera Héctor Bernardo.